Fabio Lacoya se hizo conocido como psicólogo de rock cuando publicó estar en banda Galerna, donde entrevista a pacientes o potenciales pacientes, entre los que se encuentran Daniel Melingo, Juan Chivaleirón, de Los Pericos, Novelis, el cantante de La Mosca, Manuel Moretti, de Estelares, Lula Bertoldi, de Eruca Sativa o Andrea Álvarez, ex-percusionista de Soda Estéreo. El tema recurrente es la fama, el dinero, cromañón, el ego, la inspiración. En el libro se menciona la fatigada tríada sexo, droga y rock. Lacoya, que ahora mismo acaba de publicar un suceso editorial, el ensayo amoroso, entiende que sí, que cualquier libro, y por qué no el suyo, merecería una reescritura, es cierto, la sexualidad fue parte de la tríada junto con las drogas, pero el rock acostumbraba a traer implícito el tema de la sexualidad en tanto exceso. Las entrevistas que hice no eran nuevas y si bien todo libro merece una reescritura, yo creo que en esta ocasión aparece un cambio de paradigma del cual todavía estamos siendo testigos. Newsletters Clarín es que a la luz de los acontecimientos, Fabio, cromañón enseñó al músico cómo debía cuidarse arriba del escenario, y todos aprendimos la noción de lo ignifugo. Ahora las voces del colectivo de mujeres está enseñando cómo comportarse debajo del escenario, son dos grandes puntos de inflexión, después de cromañón, el rock tuvo una CV y se está muriendo. El rock es un asunto de viejos, de gente grande. Los grupos que aparecen, como Greta Van Fleet, por ejemplo, están demasiado inspirados en Led Zeppelin. Son iguales. De alguna forma es como si la juventud estuviera parodiando al rock mientras escucha otra cosa, tu antecedente con grupos de música sería el psicoanalista Fernando Ulloa, célebre por sus terapias con Les Luthiers. La militancia ocupó el recinto que el rock dejó vacío. Foto de Rubén Digilio, Ulloa, un gran maestro. Te diría que el mito fundante de mi trabajo con las bandas se lo debo íntegramente a él. Fernando me decía que yo era un psicólogo descarriado, por, descarriado y no domesticado. ¿Por qué? Porque no confío en los psicopornis, o sea, en aquellos psicoanalistas que se la pasan haciendo covers de Freud y de Lacan y no se le cae una sola idea. En una entrevista con Adrián Darielos, te babasónicos, quise saber cómo era su relación con las grupies, y se ofendió. Poco después aparecieron denuncias anónimas contra la banda. El rock está bajo sospecha, el rock está debilitado en muchos sentidos. La militancia ocupó el recinto que el rock dejó vacío. El trap y el reggaetón cambiaron la lírica y la armonía por el mero ritmo de un beat, y de esta forma el rock terminó convirtiéndose en una caricatura, de que de militancia hablas. El rock fue perdiendo ideología y aparecieron los partidos políticos, sobre todo el kirchnerismo. La masa necesita una ideología que la represente. Digámoslo así, mientras en el siglo XX el rock tuvo la pretensión de ser reactivo, en la Argentina, y a cuento de la aparición del rock chabón, pasó a convertirse en un género autorreferencial. Las letras del rock barrial hablan de que van a un bar o que salen a la noche. Y no toda la música es así. Se cambió el eje, el rock dejó de lado las realidades sociales. Por eso, generalizando, siempre hay excepciones, el fenómeno rock se quedó más en la acción que en la reacción. En la acción de juntarse, de armar grupos, de salir a tocar, estuvieron activos pero no reactivos, ser, groupie, es una potestad de género, o existen groupies varones de Fabiana Cantilo, Gilda Lizarasu y Patricia Sosa. El concepto conocido como groupie persona que busca intimidad sexual con un músico famoso es una especie casi extinta. Las groupies son el pasado del rock. Años atrás, para tener contacto directo con el artista, tenías que acercarte a un camarín. Yo mismo he presenciado una fila de hasta 25 mujeres. Ahora la relación se establece a través de las redes sociales. Seas admirador, fan, devoto o Mark Chapman, ¿hay diferencia entre fan y groupie? En un apartado de tu libro haces la distinción entre admiradores pasivos y fanáticos invasivos. El admirador pasivo necesita que el artista se mantenga distante, mientras que la groupie rompe esa barrera. El admirador pasivo es el que escucha los discos, va conciertos o se pone contento cuando oye que su banda favorita suena en la radio. El invasivo siempre quiere un poco más, la lista de temas, un par de púas, esperar al ídolo a la salida. En el ambiente del rock a esas personas se las llama, monitores. Pero mientras el fanático quiere quedarse con una parte, la groupie quiere quedarse con todo. A la groupie nunca le interesó la persona. Su objetivo estaba en cosificar al personaje haciéndole creer que el control lo tenía el artista. En la película casi famosos esto se ve claramente, no importaba ni la banda ni el músico sino la acumulación de trofeos, está sugiriendo un cierto grado de empoderamiento, de la groupie, cada músico de cada banda tiene su Facebook, su Instagram y a esas redes cualquiera tiene llegada. ¿Está en el músico o en el artista responder o no? En los últimos años se suma este cambio de paradigma con el feminismo, donde muchas chicas se replantearon cómo debe ser la relación con sus artistas favoritos. Respondiendo a tu pregunta, no creo que una chica hoy viva con felicidad la posición de la groupie. Las groupies se quedaban a desayunar. Sí puedo asegurarte que muchas groupies funcionan perfectamente como acompañantes terapéuticas. ¿Qué opinión te merecen las leyes de cupo femenino? ¿Fortalecen o victimizan a la mujer? La condena social es emocional, por eso siempre llega antes. Foto Lucía Merle, el cupo es una gran idea en tanto no vaya en desmedro de lo artístico. Hay que ser cuidadoso del acontecimiento estético. Me parece que el cupo debe ser funcional al arte y no al revés. La llamada condena social habla de una sociedad predispuesta a la justicia por mano propia. La condena social es emocional, mientras que la justicia institucional es meramente técnica. Por eso la primera llega siempre antes. Lo emocional, en tanto ancestral, no está mediado por la razón. Y si a eso le sumamos que se da dentro de un fenómeno de masas donde la despersonalización es una condición, resulta entonces natural que la justicia por mano propia provenga de la importancia que produce el desamparo. Todo cambio de paradigma social contiene un periodo de caos. El caos se combate con organización. Pero para eso falta mucho, la relación con las fans ahora debe ser un tema sensible en las terapias. Los músicos están paralizados, muchos de ellos ni saben bien cómo moverse. Es que ellos también deben de construir su condición de artista basándose más en la razón que en la pasión. De hecho, se está rompiendo el estereotipo del rockero reventado. Hay más veganismo que Jack Daniels. Algunas bandas tocan la puerta de mi consultorio para tratar de acompañar esa deconstrucción. Rockeros que dicen, ¿cómo hago para lograr acostarme más temprano? Mirad, un rockero de entre 20 y 30 años está más interesado por ocupar los espacios que los tiempos. A los 40 ya se duermen solos a las 2 de la mañana. Punto. No te olvides que ahora los conciertos empiezan a las 9 de la noche mientras que los 80 y 90 empezaban a la madrugada. Charlie García está loco. ¿De qué Charlie hablamos? Si la memoria no me falla, conocí como 6 Charlies, así que seguramente alguno de ellos esté rechiflado. ¡Suscríbete al canal!